¿Se imaginan ustedes el mar Mediterráneo prácticamente seco? ¿Se imaginan ustedes que pudiera recuperar después todo su caudal? Y en da solo dos años, gracias a una extraordinaria incisión en el estrecho de Gibraltar, bueno, pues eso es lo que un grupo de científicos españoles y franceses asegura que ocurrió hace casi 6 millones de años, en un estudio que ha sido publicado en la reconocida revista científica Nature. Hace casi 6 millones de años, el Mediterráneo estaba prácticamente seco, causas, pocas precipitaciones y alta evaporación de un mar que entonces estaba aislado del Atlántico por el estrecho de Gibraltar. Sin embargo, y en tan solo dos años, una serie de incisiones en el propio estrecho provocaron una inundación equivalente al caudal del río Amazonas multiplicado por mil. Esta es una de las conclusiones de un estudio que ha dirigido este científico y que ha sido publicado por la prestigiosa revista Nature. Se produjo, por lo tanto, un fenómeno de retroalimentación entre el tamaño de esa boca, que iba creciendo debido a la erosión, y la cantidad de flujo de agua que podía entrar en el Mediterráneo. Según este físico, su tesis se puede comprobar en las huellas que dejó la erosión del agua sobre el estrecho. El caudal que recibió el Mediterráneo, que descarta que procediera de ríos como el Ródano, es otra de las bases que justifican este sorprendente estudio. La cadena...